Adiós Cuando las aves se acantan no están Cuando flores del mes de abril Flores lindas por doquier que en mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La obra y ganeira en la familia fui Por día aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí, hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves se acantan no están Cuando flores del mes de abril Flores lindas por doquier que en mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!